Hola que tal amigos, soy el alumno de Karameh Sinfrundica Español, bien enseñado a clase en un video Vamos con una herramienta de las clases virtuales, de las clases en línea Como programar una tarea en lo que viene siendo Google Classroom Si eres profesor o si eres el guía o el modador del curso, bueno, te voy a enseñar a como programar Para que para cierta fecha se publique esa tarea para tus alumnos Comenzamos, primeramente tenemos que ir a lo que es la clase o el curso Donde dice trabajo en clase, bueno, le vas a donde dice crear Aquí hasta aquí vamos igual, como si fueras tú a poner cualquier Tú le puedes ir a utilizar publicación para que, bueno, las instrucciones ya aparezcan, algunos detalles Por ahí es un tip que te doy, así ya nada más le cambias la fecha o pues ya tiene, le avanza un poquito la tarea O a las instrucciones, sobre todo las indicaciones Volvamos aquí porque yo quiero agregar otra cosa Puedes copiar y pegar, en el caso es algo que van a hacer con un video de YouTube Bueno, tú configurar los puntos y para cuándo es Hasta aquí vamos bien, pero voy a darle crear tarea Le vamos a darle la fecha que está hacia abajo Y le vamos a programar, segunda opción Y aquí vamos a colocar que se ponga el domingo 20 de marzo A la 1 de la tarde o a las 12 de la mediodía A la hora que tú quieras y le hacen programar Y vemos como la actividad aparece programada para el 20 de marzo Aquí tú la puedes editar o eliminar si te repetiste O bueno, aquí ya está lista No les va a aparecer a los estudiantes hasta la fecha que tú indiques Para que la puedan visualizar si perteneces a cierta sesión, a cierto modo A cierta clase, a cierta lectura Pues ya queda de esa manera Espero que les haya gustado Nos vemos en próximos videos A pesar de que ya está regresando a clases presenciales Creo que esta herramienta de Classroom o nuevas plataformas Creo que llegaron para quedarse en opinión personal Luego haré un video específico sobre Cuáles son las mejores herramientas, plataformas Para combinar las clases presenciales o semipresenciales O las diversas modalidades híbridas que se están utilizando Desde este regreso a clases presenciales Ya se cumplen dos años del inicio de la pandemia Y poco a poco el regreso se está dando Pero bueno, espero que estén muy bien Saludos a todos